El Consejo de Estado responsabiliza por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42 ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. El informe responde 13 años después a la petición de los familiares de las víctimas que reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora el dictamen reconoce que Defensa podría haber adoptado medidas ante los indicios de inseguridad detectados antes del siniestro, lo que hubiera permitido ponderar el riesgo que se corría en el transporte contratado para el traslado de las tropas. PSOE y Unidos Podemos han pedido el cese inmediato de Federico Trillo, ministro de Defensa entonces como embajador en el Reino Unido. Los socialistas han solicitado además, junto a Unidos Podemos y Ciudadanos, la comparecencia urgente en el Congreso de María Dolores de Cospedal. El presidente del Gobierno, tras su habitual caminata por la ruta de Apedra en Pontevedra, ha dicho desconocer el dictamen, aunque en todo caso se trata de un caso ocurrido hace muchos años y ya sustanciado judicialmente. La Asociación de Familiares de Víctimas del Yacolev 42 ha reconocido el respaldo moral que supone este informe y ha pedido una reunión inmediata con Decospedal al tiempo que se ha preguntado quién va ahora a pedir perdón y a asumir esta responsabilidad.